Tras presentar afectaciones en su estado de salud, fue trasladado a la Clínica Alta Complejidad del Caribe, Graylin Fernando Barón Cadena, alias Martín Bala, quien permanece preso en la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Bayupar, La Tramacúa, señalado de ser uno de los capos de la tercera generación de la mafia en Cali. El recluso fue conducido bajo seis estrictas medidas de seguridad al centro asistencial, custodiado por miembros del INPEC y la Policía Nacional. Según conoció CNC Noticias Bayupar, Martín Bala fue intervenido quirúrgicamente en el colon y deberá permanecer varios días en la clínica, mientras se recupera de las lesiones que presenta en la región abdominal. Es de anotar que el antes mencionado, señalado de ser el jefe de una de las temidas oficinas de sicariatos que operan en la capital del Valle, fue capturado el pasado mes de marzo. El procedimiento desencadenó enfrentamiento con los escoltas y una posterior persecución automovilística por la ciudad de Cali, la cual finalizó en la colisión de uno de los vehículos contra un árbol. Fue capturado con dos de sus lugartenientes que tenían la casa por cárcel. Barón Cadena era requerido por la Fiscalía Primera especializada por los presuntos delitos de homicidio y concierto para delinquir agravado. La investigación se relaciona con un ataque criminal en el que perdió la vida una hermana de otro señalado narcotraficante. La paz ya cuenta con un almacén, con un super almacén, promociones El Poderoso, ropa de marca, camisetas para él y para ella. Ah, y para los niños también. Para el amor tenemos peluches, plantas bonsais, perfumería y todo para la belleza. Promociones El Poderoso, frente al Parque de las Almojábanas, La Paz Cesar.